Hola, buenas noches. ¿Cómo estás hoy? Yo sí, D-Share. Ok, Alexander, díganos por favor. Vamos a la plataforma entonces. Creo que la vez pasada lo resolvió, pero se me olvidó tomar las capturas. Es el 5.13. Ok, muy bien. Vamos entonces. Vamos, vamos. Para eso estamos acá. Con mucho gusto. 5.13. Sí, lo resolvimos, ¿verdad? Acá está, miren. Sí. 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 Muy bien. Vamos a ver, está cargando y ya vamos a poderlo mostrar. Muy bien, acá estamos. Acá estamos. Escuchamos el audio, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien. Nos vamos para otra pestaña. Vamos a ver, vamos entonces acá. Muy bien. Permítanos. Están todos los sonidos. 1. 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me las agarra, pero ya veo por qué puede ser. Es que el problema es que las primeras me agarró driving, swimming, eating y watch TV sin ponerle cheese. Ah, ok. Muy bien. Algún espacio al frente, de iniciar con mayúscula, de tomar doble espacio por acá, de que el apóstrofe sea precisamente el símbolo de apóstrofe y no tilde, que tenemos el punto al final, detalles, ¿verdad? Que de repente, pues, nos están impidiendo que sí nos tomen como correcta la estructura. Ok, voy a intentar ahorita. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Muy bien, con mucho gusto. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que veamos? Estamos acá en la plataforma. ¿Estamos bien con los ejercicios? Estoy disfrutada. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos entonces. Dijimos anoche que antes de irnos al examen final, a explorar juntos el examen final, íbamos a hacer unas prácticas de lectura, ¿recuerda? Bueno, hemos estado viendo en el curso la estructura del presente simple, hemos estado viendo también el presente continuo, pero lo hemos estado practicando así como por aparte, ¿verdad? Vamos a ver ahora, y lo tenemos incorporado acá en el mismo párrafo. Vamos a ver entonces. Vamos a ir revisando si estamos bien con vocabulario, vamos a practicar pronunciación. Veamos entonces. Please repeat after me. I am sitting on the beach. I am sitting on the beach. Ok, let's repeat, please. Eating an ice cream. Eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea. Alice and Paul are swimming in the sea. And Tom is in the park. And Tom is in the park. ¿Estamos bien con el vocabulario del primer par? Yes. Morales. A ver. Yes. Ok. Ok. Vamos entonces al segundo par. We are having a fantastic holiday. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. People here are very friendly. We are happy now. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. We are doing activities that we enjoy a lot. Sleeping. Sleeping. A ver. Sleeping. Sleeping. Eating. Eating. And playing games. And playing games. Very good. Vamos a ver. Lo vamos a hacer el segundo párrafo. Lo haremos juntos. Pero sí les pido que procuremos ir al mismo ritmo para que no se escuche desordenado, sino que se escuche como grupo, ¿ok? One, two, three. We are having... We are having a fantastic holiday. A ver, hagámoslo juntos. No es repetir después de mí. Hagámoslo juntos. Un, dos, tres. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. Sleeping. Eating. Playing. Playing games. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Tomen por favor la foto o la captura de pantalla. Los voy a llevar a las breakout rooms para que puedan practicar leyendo unos con otros. ¿Estamos listos? Yes. Yes. Everybody. Yes. Yes. No, no. Ok, ok. Yes. Ok, very good. Let's go. Let's go. Vamos a ver entonces. Se los llevo a las breakout rooms. Les recuerdo grupos de dos o tres personas para que podamos, pues, practicar. Pues, va por si hay algún problema de... Vamos a ver. Please click on join. Please click on join. Yes, very good. I sent you the invitation. Very good. Sonia, Carolina, Alexander, Wilber. Sonia. Ok, good. Hola, hola, María. Hola. Hola, María. Practicamos. Bye. Este... Espere, me busco la foto ahorita. De nuevo. Bye, bye, sí. Ok. I sit on the beach. Is withus Ito. Ice cream. Alice and Paul are streaming in the sea and so is in the park. We are having a fantastic holiday. la cajuta es una hermosa ciudad, la gente en ella es muy amable, amable amable, estamos felices ahora, estamos haciendo actividades que disfrutamos mucho sleeping, eating, eating, and playing games me van a dar copia voy a comenzar buenas noches Ticha ¿cómo está Edith? Bienvenida gracias estamos haciendo una práctica de lectura, mire, esta es la lectura que estamos haciendo puede tomarles fotos si Ticha gracias Ticha con mucho gusto vamos a ver, vamos a practicar, estamos practicando la lectura en la tarde am sitting on the beach am sitting on the beach am sitting on the beach am escreaming am screaming Alice and Paul are swimming in the sea ah mhm y Tom está en el parque. Estamos teniendo una maravilla fantástica, Acahutla. Es una hermosa ciudad. Sí, sí. Las personas aquí están muy amigas. Estamos felices. Estamos felices. Perdón? Estamos felices ahora. Estamos felices ahora. Estamos felices. Estamos felices. Actividades que disfrutamos mucho. Que disfrutamos mucho. disfrutamos mucho, comer, comer, y jugar juegos. Sí. Ok. Voy yo. El Inicio. Está bien. I'm sitting on the beach, eating ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea, and Tom is in the park. We are having a fantastic holiday. Acahutla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. Sleeping, eating, eating, playing, playing, playing games. We are doing activities. We are doing activities. We are doing activities. activities that we enjoy a lot. Sleeping, hearing, and playing games. Yes. Very good. Very good. Ok. Ok. Very good. Vamos entonces. Me los llevo. Me los llevo. Vamos a continuar practicando. Ok. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya hicimos la primera práctica. Vamos a ver la siguiente lectura. Vamos a hacerla bien. Vamos a ver acá. Muy bien. Si ustedes se fijan en esta, tenemos dos párrafos así, delgaditos, poquito, verdad? Estamos empezando. Ahora vamos a tener la segunda lectura en la cual tenemos ya un párrafo completo, verdad? ya con toda la información aquí en él. Vamos a ver. Vamos a practicar primero la pronunciación y vamos a ir verificando el vocabulario al mismo tiempo. Please repeat after me. There are boxes on the floor. There are boxes on the floor. Carmen is opening a box. Carmen is opening a box. Ok. There are books in the box. There are books in the box. Carmen is taking out the books. Carmen is taking out the books. And she's putting the books on the table. She's opening the books on the table. She is opening another box. There are plates in the box. Carmen is taking out the plates. Carmen is cleaning the plates. Carmen is organizing the plates. Carmen is organizing the plates. And she is putting the plates in the kitchen cabinet. She is putting the plates in the kitchen cabinet. Muy bien. Lo vamos a hacer de nuevo antes de que se vayan a practicar. Vamos a ver. There are boxes on the floor. Carmen is opening a box. There are books in the box. Carmen is taking out the books. Carmen is taking out the box. And she's putting the books on the table. She is opening another box. There are plates in the box. Carmen is taking out the plates. Carmen is cleaning the plates. Carmen is organizing the plates. And she's putting the plates in the kitchen cabinet. And she's putting the plates in the kitchen cabinet. Ok. ¿Estamos bien con el vocabulario? Creo que sí. Solo con el... Organizing. 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 Organizing, ¿verdad? Organizing. Plates, los platos. Plates. Yes, plates. Plates. ¿Estamos bien con el resto? Yes. Yes, ok. Muy bien. Sí, sí, dígame, Rodrigo. Este, pero no es ahorita lo que estamos haciendo, sino que siempre la evaluación 5.13 lo acabo de hacer, pero no me agarra siempre la numeral. No le agarra... No le agarra... ¿Qué quiere decir con eso que no le deja digitar? Busos con el tráiler. Rodrigo, no lo deja digitar. Es ese... No, yo le pongo la respuesta, pero siempre me sale incorrecta. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Usted me puede compartir la imagen de lo que usted ha escrito de su plataforma? Al WhatsApp, se la mando. No, no, no. Vamos a hacer una cosa. Voy a enviar a todos los participantes a los breakout rooms para que practiquen esta lectura. Mientras, me voy al aula donde esté usted para que podamos verificar lo que usted ha escrito, ¿le parece? Ah, de acuerdo. Ok, Rodrigo. Ahorita. Tenemos ya todos la imagen, ¿verdad? Yes. Ok. Vámonos, entonces. Vamos a ver. Ok, muy bien. Please click on join. Please click on join. Thank you. Ok. Wilber, Miguel. Miguel Ángel. Please click on join. ¿Rodrigo? Hola, hola. Sí, me escucho. Ok, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Puede, por favor, compartir la imagen de lo que usted ha desarrollado en la plataforma? Sí, ahorita. Quiero ver. ¿Cómo hago para...? Por aquí se la mando. Sí, sí, sí. ¿La puede ver acá? ¿La puede compartir acá para que la veamos juntos? Bye. Permítame un segundito. Sí. Permítame un segundito. Permítame un segundito. Ok, muy bien. Ahí está. Ok. Ah, muy bien. Vamos a ver. No le veo el... No le veo el... No le veo el... Ajá. Ajá. Ni yo tampoco y lo he intentado solo con TV, television. Vamos a ver. Sí. ¿Estás seguro de que este símbolo es el del apóstrofe? Es el mismo que ha usado con todos. Sí, es el mismo. El mismo que ha usado con los demás. Inclusive usted mencionaba al inicio, va, de que la opción estaba ahí en la plataforma. She is y she is. Ajá. Sí, sí, sí. Lo he usado con she is y tampoco me lo hace. Veamos acá. Déjeme ver. Bueno. ¿Cinco punto cuánto me dice que es? Trece. Cinco punto trece. Ok. Ya en este momento estoy verificando. Bueno. Cinco punto trece. Bueno. Cinco punto trece. Sí. Sí. Acá estamos. Vamos a ver. Es el número cuatro, ¿verdad? Cuatro, correcto. Cuatro, correcto. Sabe que pruebe poniéndole el punto al final. Puede hacerlo en este momento. Sí, sí. Ahorita voy a probar. Ok. Sí, hoy sí. ¿Sí? Ajá. Ok. Bueno. Qué bien, entonces. Ok. Esa era su consulta, ¿verdad? Sí, esa era nada más. Bueno. Me lo llevo entonces a un breakout room para que pueda practicar hoy. Vaya, de acuerdo. Ahorita le envío la invitación. Vámonos. Acá estamos. ¿Estamos practicando? Es que ahorita, es que dice que no sé qué problema había, pero eso ahorita me apareció él. ¿Tenemos todas la imagen? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ok. There are boxes on the floor. Carmen is opening a book. A box. A box. A box. A box. A box. ¿Se quiere ver? There, there are box in the box. Books. There are books. There are books in the box. Yes. Yes. Carmen is taking. Taking. Yes. Oh, the books. Is taking out. Is taking out. Yes. The books. And cheese. The books. La otra palabra sí no sé cómo se pronuncia. Organizing. No, la de. Donde está. Pudding. 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 Yes. The books. On the table. She is opening another box. Ok. There are plates in the box. Carmen is attacking out of the plates. Taking out. Taking out. No. No diga, ah. Carmen is taking out. Carmen is taking out. Carmen is taking out. Carmen is taking out the plate. Carmen is cleaning the plate. Carmen is organizing. Organizing organizando las platas, y ella está poniendo las platas en la cocina. Carmen está organizando las platas y ella está poniendo las platas en la cocina. Sí, muy bien. There are boxes on the floor, there are boxes on the floor. Ajá, pero tenemos otra persona ahí creo. Sonia. Hola. Sonia, ah, Sonia. Hola Sonia. Hola. Sonia está perdida. Escucha por el momento. Ah, bye. Sigamos nosotros compañera. Bye. Eh, there are boxes on the floor. Carmen is opening a box. There are boxes in the box. Carmen is attacking out the box. No, it's taking. Carmen is taking out the box. And she's putting the box on the table. Okay, very good. Very good. Muy bien. Me los llevo la aula. Vamos a seguir practicando allá, okay? Bueno. Inglés. Okay, muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Tremendos ustedes, ¿verdad? Okay. Okay, vamos. Pero a mí se aprende así, ¿verdad? Sí. Sí. Teníamos, habíamos dicho que la primera lectura, ¿verdad? Pues tenemos dos, dos párrafos, ¿verdad? Y dos párrafos pequeños. Luego continuamos con esta que es un solo párrafo. Y luego vamos a tener esta última antes de irnos al examen. Que ya esta ya tiene un poquito más de complejidad, ¿verdad? Pero estoy segura que ustedes lo harán, pero súper bien. Vamos a ver entonces. Esa es otra. There is a lot to think when choosing a school. Let's repeat. There is a lot to think when choosing a school. There is a lot to think when choosing a school. Okay. The location is important. The location is important. Okay. The type of people there is important. The type of people there is important. If the school is public or private is important. If the school is public or private is important. Okay. The number of students is important. The number of students is important. The popularity of the school is important. The popularity of the school is important. Jessica está seleccionando entre tres escuelas y la escuela de Sunset. La escuela de tres escuelas está cerca de su hogar. La escuela de tres escuelas está cerca de su hogar. Ella le gusta eso. La escuela de tres escuelas es una escuela privada. Eso significa que es caro. Jessica no le gusta eso. No le gusta eso. La escuela de tres escuelas es mucho más barata. Pero su reputación no es tan buena como la de tres escuelas. Pero su reputación no es tan buena como la de tres escuelas. Jessica tiene una decisión difícil de hacer. Jessica tiene una decisión difícil de hacer. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a ver. Lo hacemos la última vez y luego nos vamos a practicar. Ya saben qué hacer. Yes. There is a lot to think when choosing a school. There is a lot to think when choosing a school. Ok. The location is important. The location is important. The type of people there is important. If the school is public or private is important. If the school is public or private is important. The number of students is important. The number of students is important. The popularity of the school is important. The popularity of the school is important. Jessica is choosing between Treewood School and Sunset School. Jessica is choosing between Treewood School and Sunset School. Treewood School is close to her home. Treewood School is close to her home. She likes that. She likes that. Treewood School is a private school. Treewood School is a private school. That means it is expensive. That means it is expensive. Jessica does not like that. Jessica does not like that. Sunset School is a lot cheaper. Sunset School is a lot cheaper. But its reputation is not as good as that of Treewood School. But its reputation is not as good as that of Treewood School. Treewood School. School. Jessica has a difficult decision to make. Jessica has a difficult decision to make. Jessica has a difficult decision to make. Okay. Muy bien. Vamos a ver. Ya tenemos todos la foto de este nuevo párrafo? De este nuevo lector? Yes. Yes. Okay. Vámonos entonces. Vamos a practicar. Vamos a ver. Unos cinco minutitos practicando. Luego me los traigo para que iniciemos ya con el examen. Okay. Please click on join. Please click on join. Okay. Please click on join. . Very good. Wilber, Miguel Ángel. Please click on join. Okay, Miguel Ángel. Hay mucho que pensar en cuando elegir una escuela, la ubicación, parece que... La ubicación es importante, la vida de la gente, es importante. A ver, Georgina viene de camino también para poder practicar acá. Ah, ok. Ok, continúe, continúe, María, continúe. Si la escuela es pública o privada, es importante, el número de estudiantes es importante, la popularidad de la escuela es importante. Jessica está seleccionando la escuela, no, ¿cómo se pronuncia así? Between. Between, between. Tregos. 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 Sí. Tregos. 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 Sí, ¿verdad? No. Es un costo. Jessica no hace así. La escuela es mucho más barata, pero es... Ahí sí. Repetición. ¿Cómo se dice? Repetición. Repetición es... Repetición. 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 Repetición es no tan buena como la de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela. Jessica has a difficult... No, Jessica has a difficult... Has a difficult... Decision... Decision. Decisión. Decisión. Decisión... Esto es mucho que pensar en la escuela, la localidad es importante, el tipo de personas es importante. Si la escuela es publica o privada es importante, el número de estudiantes es importante, la popularidad de la escuela de la escuela es importante. Jessica está seleccionando entre la escuela y la escuela, la escuela y la escuela. La escuela es cerca de su casa. La escuela es una privada. Es una privada escuela. That means it is expensive. Jessica does not like that. Spencer's school is a love shepherd. Body's reputation is not as good as that of today's school. Jessica has a difficult decision to make. Yes, very good. Muy bien, muy bien. A ver, Georgina nos escribe que tiene inconvenientes con su audio. Vamos a ver, mientras puede ella configurar en su audio. Vamos a volver al aula. Sí, me los llevo al aula. Vamos a continuar ahora. Ok, muy bien. Estamos ya de nuevo acá. Vamos a continuar en este momento. Nos vamos a mover entonces a la plataforma. No lo vamos a hacer desde la presentación que les había preparado, sino que vamos a ir directamente a la plataforma para que exploremos el examen. Veamos entonces. Tenemos secciones 1, 2, 3 y 4 concluidas en su totalidad, completas, arriba del 80%. Luego aperturamos la sección 5, ¿verdad? Y los ejercicios que están acá arriba están concluidos en su totalidad. Cuando ustedes tengan ya todo esto incluido, todo esto concluido, entonces se mueven al examen final acá. Ya ustedes lo abren y les van a aparecer ahí las 6 secciones del examen, ¿verdad? Y vamos a iniciar en el orden en el que están las secciones. Vámonos entonces primero al listening. Está cargando en este momento y vamos a ver entonces. En el listening la instrucción que tenemos es, listen to the conversation and select the correct answer. Quiere decir que vamos a escuchar acá. Usted le da reproducir acá, pero si no lo puede reproducir desde acá, usted abre la pestaña que está acá para que pueda usted escuchar desde la otra pestaña y de manera que pues usted viene y seleccione. ¿Qué es lo importante acá? Antes de que haga el audio, usted le recomiendo que lea las preguntas. Where is Justin from? What is Mike like? What's the weather like? And then is she wearing a blue dress? Esto es para que usted sepa qué información debe obtener del audio. Una vez usted empieza a escuchar el audio, se viene a las tres opciones y usted selecciona la que pues está apegada a lo que usted escuchó en el audio. Imaginémonos, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo que esta sea la respuesta correcta. Imaginémonos que esta es la respuesta correcta. Usted le da un clic y se asegura que acá quede en otro color para que usted sepa pues que la plataforma se lo ha reconocido. De igual manera hace con las otras opciones. Usted tiene que ver que pues cambie el color, ¿verdad? Cuando usted selecciona la respuesta y luego ya usted al final le da enviar, ¿verdad? La indicación que habíamos dado en el midterm para que la plataforma le registre sus respuestas. Cuando usted termina esta sección ya no necesita regresar aquí arriba a curso. Aquí abajo usted le da siguiente. Le da un clic a siguiente. Mire, esta está desarrollada porque la hicimos juntos, ¿verdad? Y luego acá vamos de nuevo a ver. Read the answers, then write the questions. Aquí decíamos el otro día que nosotros tenemos la respuesta. Y en base a eso vamos a escribir la pregunta. Importante. Decíamos el otro día que los detalles aquí hay que tenerlos en cuenta. Usted no deja un espacio antes, usted ocupa la primera letra, tiene que ser mayúscula, no deja doble espacio entre las palabras. Cuando son nacionalidades o ciudades o idiomas, usted lo escribe con inicial mayúscula, ¿verdad? Y si usted se fija, aquí en este espacio no hay un signo de interrogación. Entonces usted debe de ponerlo. Mire, aquí no hay ninguno y le están pidiendo que escriban las preguntas. Entonces usted debe de escribir el signo de interrogación. Luego usted le da enviar, ¿verdad? Y se viene a siguiente. Bien. En la siguiente sección, usted aquí le piden escoger el adjetivo que completa, ¿verdad? La oración. Veamos acá. No me digan la respuesta. Solamente vamos con Larry is sensibious. He is. Y usted escoge heavy, funny, pretty. ¿Cuál de estos tres? Y la misma indicación. Mire, imaginémonos que usted dice que es esta. Usted le da un clic y se asegura que acá ha cambiado el color, ¿verdad? Para que sí esto está marcado. Y aquí los marcamos todos y luego nos vamos aquí abajo y vamos con enviar, ¿verdad? Nos aseguramos que se envíe, ¿verdad? Vamos a ver. Siguiente sección. Sección D. Choose the correct answer to the question. Usted va a seleccionar la respuesta correcta a la pregunta. Entonces, is this? Suscar. Usted le da un clic aquí a esta flechita y ahí se le despliegan las opciones. Usted selecciona la que usted considera correcta. Imaginémonos que es esta, la que usted dice. Usted le da un clic y automáticamente la que usted seleccionó se coloca aquí arriba. Eso es lo que usted tiene que verificar. Que esto acá sea la respuesta que usted ha seleccionado. Y luego avanza, avanza, avanza. Las selecciona todas y luego usted le da enviar, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando ha terminado esta sección, avanza con siguiente. Estamos acá. Vamos a ver. Está cargando. ¿Qué pasó acá? Esa es la última. Permítame. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene toda la razón. Estamos ya con el present continuous, ¿verdad? Entonces, está aquí. Tenemos la misma dinámica. Are you wearing jeans? Y entonces usted tiene aquí las opciones. Y usted, imaginémonos que es esta. Usted le da clic y usted verifica, ¿verdad? Que esto está acá. Estamos acá. Luego le da enviar. Vamos a ver. Bajamos. Tenemos todavía siguiente. Ok, muy bien. Ahí está. Es la que... Esta, en esta, el cuidado que vamos a tener es el siguiente. Fíjese bien. Recuerden que cuando nosotros vimos el reloj, la hora, ¿cómo decir la hora? Veíamos que hay varias opciones para decir la misma hora. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es, mire, observe los relojes y seleccione las dos posibles respuestas correctas. Quiere decir que de todas las opciones, usted no marca una, usted marca dos. Las dos que son correctas, ¿verdad? Entonces, va a tener ese cuidado. Usted dice, ¿se puede decir así o se puede decir así, verdad? Entonces, usted las marca y al final se viene, pues, a enviar. Si usted se fija, vamos a ver, marca dos. Dos por cada uno. Si usted se fija, aquí, después de darle enviar, usted aquí ya no tiene otra opción de darle siguiente. Porque ya terminamos. Esta es la última sección, ¿verdad? Luego, le recomiendo que después que termine acá, usted se vaya a progreso y verifique su gráfico al final y sus resultados en total. ¿Verdad? Para que usted esté seguro, que todo, pues, está como debe estar y si ya está generado, pues, su diploma, ¿verdad? El módulo. ¿Estamos bien al momento? Sí. ¿Sí? Ok. Vámonos entonces para el aula. Hola, quiero saber si tienen alguna otra consulta o algún comentario antes que nos retiremos. Yo, Lick, tengo, teacher, tengo una duda. Sí, con gusto, Alexander. Voy a mostrar acá la captura para que... Ok, muy bien. Vaya, se supone que ya finalicé todo, ¿verdad? Sí, sí. Pero la gráfica esa de final queda así en color gris. Sí, lo que sucede es esto, mire. Le han puesto aquí, le hemos puesto acá tres diferentes colores para que usted vea de dónde viene cada porcentaje. Entonces, esto de acá es el promedio de todas sus cinco secciones, que sería este, ¿verdad? O sea, luego, el color que está más oscuro, el ocre, es el mid-term test. Y el color que está aquí arriba en gris es la nota de su examen final. Entonces, para que usted vea qué porcentaje... Usted tiene al 100 todo, lo felicito. Pero habrá participantes que tienen menos en las secciones o tienen un poquito más en el examen de medio curso. Entonces, ahí usted puede apreciar dónde usted tuvo mejores resultados, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, muy bien. Con mucho gusto. Bueno, vamos entonces... Muy bien, gracias. Vamos entonces a hacer una pausa en este momento. Esta ha sido la última videoconferencia del módulo, pero esto no termina acá. Seguimos en WhatsApp, seguimos en la plataforma, porque tenemos que concluir la plataforma. Entonces, les invito a que trabajen lo más que puedan ahora, mañana. Si fuera posible que mañana tengan terminada la plataforma, sería lo ideal, ¿verdad? Porque sí va a estar habilitada el fin de semana, pero de repente hay ocupaciones que hacer y lo dejamos a última hora. No. Hágalo, hágalo ya. Hágalo, términelo bien, se ha esforzado todo el módulo. Y pues ya usted está tranquilo con que ha concluido la plataforma. Bueno, ya sí, la próxima semana ya no estará habilitada y ya pues ya no va a poder concluir, ¿verdad? Ya estaremos nosotros en el proceso de verificación de resultados y de formación de grupos e inscripción. De manera pues que estaremos atentos entonces y en comunicación a través del WhatsApp, ¿verdad? Y pues les agradezco a nombre de Inglés Corporativo toda su participación activa y toda su puntualidad. ¿Verdad? En la asistencia de las videoconferencias. Gracias, Tichar. ¿Cómo no? Una pregunta. Iniciamos de nuevo el 8, ¿verdad? No. El 8 de... ¿Cuándo iniciamos de nuevo? El 8 de octubre es este próximo lunes, que es la semana que les comento. Estaremos verificando resultados, formando grupos y estaremos en las inscripciones. Porque no podemos inscribir sin ver los resultados de las plataformas. Entonces, tentativamente la fecha es lunes 14, ¿verdad? Ahora, estén atentos de recibir la confirmación a través de correo, de WhatsApp, ¿verdad? Reciben la confirmación. Pero esa es la fecha tentativa. Gracias por la pregunta, María. Ok, Tichar. Gracias. ¿Verdad? Gracias. Ok. Gracias. Keep on working on the platform. Have a good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye.